Bueno, vamos a continuar con la pancita, vamos a cerrarla, pero antes de llegar al final vamos a dejar un huequito para rellenarla y cerrarla totalmente. Lo vamos a hacer con medio punto por todo alrededor, más o menos ponemos esto así y nos vamos a iniciar unos puntos antes de donde hemos cerrado. Cogemos una lazada y aquí vamos a hacer nuestro primer punto. Vamos escondiendo la hebra, la vamos a ir escondiendo y bueno, en el mismo punto que hemos iniciado hacemos un punto bajo, este luego lo esconderemos y vamos a proseguir todas las vueltas. Vamos a coger un punto por este lado y en el mismo sitio, en el siguiente punto de la siguiente barriguita correlativa. Quiero que lo aparecéis bien. A ver... Al principio es un poco dificultoso, pero le vais a ir cogiendo el truquito. Y así vamos a continuar toda la vuelta. Cogemos en un lado y en el otro correlativamente, sin saltarse ningún punto. Y así vamos a unir toda la pancita. Hay que tener paciencia en el que hemos cerrado también. Vamos a bajar un poquito y ahora nos vemos. Listo. Pues, ¿ves? Hemos dejado un huequecito aquí. Y ahora vamos a pasar a rellenar. Yo tengo aquí guardado el relleno. Voy a sacar un poquito. Si lo vayan necesitando. Y vamos a ir metiendo el relleno. Tiramos de este para que no se nos vaya a besar más el trabajo. Y podéis hacerlo con las manos o ayudaros de algún tipo de herramienta que sea más fácil. Vale. Al principio cuesta un poquito, pero ya una vez que ya, pues, vamos incorporando la cantidad que creamos que es necesaria. No debe quedar ni muy apretado ni muy poco. Cuanto más relleno se nos pueden abrir los puntos y ver si el relleno queda muy feo. Con el dedito vamos acomodándolo. Vamos a meter un poquito más. Y la pancita. 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 yo creo que ya está perfecto bueno vamos a continuar cerrando el agujero volvemos a colocar nuestra aguja vamos a intentar juntar ambas partes así como si fuera un sándwich para que sea más fácil unirla intentamos que nos quede apretadito vamos a ver no os preocupéis si os quedan algunos pelitos por fuera porque luego puede ser recorto y listo y listo y listo se me resbala este hilo ya casi estamos llevando al final y listo y listo listo y ahora vamos a unir con un punto deslizado en el punto que comenzamos listo y listo y listo listo Y ahora vamos a cortar y a esconder esa hebra. Ya terminamos de darle la formita con los dedos. Recolocamos el algodón. Si vemos que queda más abultado por un lado que por otro, pues metemos el ganchillo y movemos el algodón. Ahora vamos a esconder esta hebra con una aguja en la nido. Así en punta para que no pinche. Puede ser metálico o puede ser diplástico. Vamos a pasar a esconder esta hebra. Metemos por el punto hacia abajo. Y aquí vamos a hacer... Y fuera. Tiremos un poquito y ya se queda escondida por dentro. Y asegurada para que no se nos vaya a saltar. Repetimos con la otra hebra. Pasamos un par de veces por algunos puntos. Esta es más cortita. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a pasar a la cabecita, recordad que el cuello no estaba relleno, podemos asegurarlo, coserlo así o directamente coserlo a la cabecita, yo lo voy a asegurar y le voy a dar una puntadita, nos vamos a cerrar. Paso de un lado hacia otro. Listo, ya está cerrada nuestra cabecita. Y ahora la vamos a unir aquí, a la barriguita, a la concha. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.